Valle Nacional. ¿Por qué un valle? ¿Qué es un valle? Una parte plana regada por un río. Normalmente agrícola, ¿verdad? Puede ser grande, puede ser chico, puede ser un valle, puede ser vallecillo. Vallesillos o vallesote. A ver que el valle de San Fernando. Era una moto. Fíjense que los ciclos... Bueno, esta moto es de aquí, es el tortillero. Pero los americanos, ahora sí, porque no sé si los gringos, les encanta andar en moto. En Estados Unidos los encuentran unos para acá, hombres y mujeres. ¿Has visto? Sí. Y ahora sí que es la adrenalina. Porque hay gente que corre hasta 300 kilómetros por hora en la moto. No, no, ya eso es. Ahora sí, como dijo... Oye, ¿por qué corres tan tanto? No, es que Dios me acompaña. No, no, ¿cuál? Dijo Dios, yo cuando ya vamos de 100 kilómetros, yo me bajo, hijo. Sigue tú solo. Fíjense, hasta Dios se baja de la moto. Y les digo, cuando tenga la boca amarga, no se les ocurra echar nada dulce. Por ahí pasó algo que aunque no hayan comido azúcar, puede ser pan, puede ser harina, puede ser carbohidratos, como papas, almidones, que se convierten en azúcar. Ahí la única persona que puede tomar mucho azúcar o comer mucho azúcar es la gente que el hígado no trabaja adecuadamente. Sí, los niños también. ¿Ah, los niños? Sí, los niños sí pueden comer. Acuérdense que el hígado es el laboratorio del cuerpo. Y a veces puede asimilar mucho azúcar o no puede asimilar la cantidad necesaria. Entonces hay que echarle. Bueno, se agarró la lluvia, pero íbamos bajando la sierra. Ah, el resbalón. Ese es el resbalón, señores. Acuérdense. Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente. Ahí mató a el grande. Murió, pero defendió a su gente. Y no me lo aceptan, muy buenas canciones. Hay canciones muy bonitas, pero fíjense que tengo la memoria de cuervos. No me aprendo nada. O sea, no, los cuervos son inteligentes, ¿eh? Los cuervos son más inteligentes que los elefantes. No se crean. El animal más inteligente es el elefante. A mí me tiene como 5 kilos de masa encefálica. Si no es que más, ¿eh? ¿Sabes qué es el animal más inteligente? Qué bonitos paisajes, señores. Paisajes bonitos. ¿Qué le pide esto al paraíso? Nada. ¿Cuál paraíso? ¿El de Adán y Eva? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes qué viene el paraíso? Por ahí se portaron mal, eso los mandaron para allá con... Con los terrestres, con los terrenales. ¿Qué? Ah, tiene que barrio va a hacer ese carrito. Oye, barrio, barrio, es el Mars. ¿Verdad? Yo tenía un carrito Daxon 3 días. Ah, cómo corría ese carrito, como loco, ¿eh? Estándar. Lo manejaba, no es como juguete ese carrito. Sí, me imagino. Yo así cuarta, para rebasarle, bajarle a la tercera. Así, así a la tercera. Le boteas cuarta. Para rebasarle. Le boteas cuarta, ya se cuenta que... Se revolucionó el motor y... Brinca. Tony lo va a traer a Torreón y duraba ocho horas para llegar. O la Libre, ¿eh? Y mala la Libre. No, está. Acuérdense, la Libre, cuando no había autopista, se iban a jugar, ¿eh, señores? No, hombre, era... ¿Cómo estaría la Libre si nos bajábamos de la carretera? Bajábamos una rueda de la carretera. Y había partes donde la gente se iba por abajo. Era un caos, un desastre. ¿Sí? No, está libre. Si le sacamos calificación. Es un 10 con la carretera que había de Torreón a Juárez en estos... Esa carretera no tenía ni una calificación de 3 siquiera. Pozos y hoyos y... No, les digo, nos bajábamos de la carretera. ¿Cómo estaría? Y cada uno todo el orido de las... De los glúteos, de las sentaderas. Ahí donde termina la columna vertebral. Donde los pozos y uno brinque y brinque. ¿Eh? ¿Por qué el carro llegaba sin amortiguadores? Porque había que... Ahí había que aventarse. A los hoyos no había otra. Nomás cerraba los ojos. Oh, esta es una chulada. Mejor que las carreteras de Estados Unidos. Perdón que lo diga, pero mira. Ya bajamos la sierra. Ya vamos a llegar al rodeo. Ah, chico. Ya vamos a bajar al rodeo. Ay, llegar al rodeo. Oye, de veras, ¿eh? Se me hizo rápido. ¿Será porque voy a hablar y hablar, ¿no? Higueras. Y para ir por los higos. Ahí las higueras. Pero no hay higueras. Por unos quites. Ah, qué bonito, ¿eh? Me dice. Oiga, ¿cómo habla? Oiga, pues, no más de muy como mudo. ¿Eh? Espera. Cuidado con el bordo. ¿Por qué rodeo? ¿Por qué rodeo? ¿Eh? ¿Es el rodeo? Claro que si no quiere rodear. Agarras allá derecho por la 45. Agarras directo a Durango. A Durango. O sea, por la Panamericana. Nada más que tienes que abricar la sierra. No sé. De verdad que está buena. Pero es buena vista. Buena vista. Mira. Buena vista del cobre de la mina allá en Cananea. Saben que en Cananea hay una cosaria y hay cobre para aventar para arriba. Pero saben que en un tiempo era de los americanos. Todo pasaba para allá. Ahorita lo administra Minera México, Jorge de la Ría. Ah, qué bonito río aquí en San Antonio. Mira. No lleva abuelita. Aquí está el pueblito San Antonio. Tampoco no vamos a llegar. No, no, no. ¿Cuál es el día que Dios nos preste vida y dinero y salud? Vida, dinero y salud. Estoy pidiendo mucho. Este, imagínense agarrar un tour. Oye, ¿qué? Vamos a pararnos. Oye, ¿qué? Vamos a pararnos. Oye, vamos a meternos. Oye. Bueno, oíjense. Nasas. Nasas. Vamos a rodeo nomás como un tour. Y nos vamos a regresar a Nasas, ¿eh? ¿Está claro? Sí. La carretera va a ser a Nasas. Ahí dice algo del Parral. Para la próxima. Para la... Esta carretera nos va a llevar por Pedreseña. Ahí está la policía municipal, mira. Primeramente Dios. Para la próxima nos vamos a ir a Parral. Pero no vamos a salir por... Por... Por Pedreseña. Vamos a salir por Mapimí. Ahí es donde venían los dos amigos. Y estos eran dos amigos que venían de Mapimí. Que por Novenis de Río de Oquis robaron Guanaceví. Hay que en la leyenda dicen que no es posible que anduvieran en Mapimí y hubieran robado Guanaceví. Estamos hablando que a caballo eran varias jornadas, hasta cinco días, hasta Guanaceví. Pero fíjense que también no hay que subestimarlo, ¿eh? Acuérdense que Benito Juárez viajó desde la capital hasta Paso del Norte, a carreta. Claro que se fue parando, no podía más, no podía de diario. Pero no sé cuánto tardó, pero de haber tardado como tres meses. Porque traían carretas y traían papelería y traían... Imagínense a caballo los dos amigos de Guanaceví. Sí se puede. No sé si quedan durados cinco jornadas. Sí. Dicen, no es posible que el corrido está mal. No es posible que habían robado Guanaceví. Claro. Pues eran asaltantes. Necesitaban comida y dinero para el camino. Sobre todo comida. Robaron Guanaceví, se surtieron de despensa. Y atravesaron la sierra. Acuérdense que iban a robar el tren que venía de Bermejillo. El tren que iba a pagar las mineros allí, precisamente de Mapimí. Porque pasaba por Bermejillo. O sea, hay cosas que creemos que no eran. No, pero sí eran. Nosotros el 16 de septiembre nos íbamos a la feria del Rancho de Torreón. Y nos llévanos a pie, señores. Estamos hablando de cinco o seis horas. Pero ¿por qué nos íbamos a pie? No, ibas al autobús. Pero el autobús, como estaba llovido en esos meses, siempre llueve. Hace cuenta que, bueno, los niños no nos íbamos a pie. Los niños nos quedaban en el autobús. Los adultos, y las mujeres también se quedaban en el autobús. Los adultos, con pico y pala, iban adelante, haciendo camino. Echándole ramas, hierbas secas. Ech, dale. Y se adelantaban a tapar el otro charco, el otro lodazal. Por ello que íbamos a pie. Íbamos, dijo la mosca. No, nosotros íbamos a autobús. Echándole ramundiño. Yo tenía 12 años. Los adultos iban adelante, abriendo camino. O sea, que tardaron mal a irnos para llegar a Torreón. Estamos hablando de 20 kilómetros, ¿eh? Imagínense, a caballo, a nadie. Era un juego. Ahora, los asaltantes, pues, vivían en el monte. No mismo podían caminar 5 días que caminar 20 o un mes. Pues, así dice la canción. Por no venir, se dio, robaron guanaceví. Ellos traían maquinaria y dos buenas. ¿Qué? Algo para esclavar los trenes y hacer los cambios de vía. ¿Qué es el cambio de vía? Ahora sí, ¿qué? Yo quiero que te pares acá y te haga un cambio de vía. Oye, vamos mal. Párate, párate, párate. Y ahí parándote vas para abajo. ¿Qué era un cambio de vía? Era algo tan sencillo que cualquiera lo podía hacer, ¿eh? Era una palanca. No más que claro, ¿eh? Le ponían candado. Y esto tenía una herramienta. Abría el candado y cambio de vía. El rodeo. ¿Oíste rodeo? Sí, oíste, ya rodeo. Oye, aquí es donde están los asaltantes. Bueno, aquí le picó al hermano y mi amigo el asaltante en la cabecita. Y entonces, mira, tenía dos cabezas. Le dijeron, lléveselo, señora, el señor. Lléveselo allá al rodeo para que allá termine. ¿Cómo? Ay, anda todo bien pelado. Miguel Ángel se llama. Cardosa. Saludos a los Cardosa de aquí, rodeo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya no está, ya no hay ningún Cardosa. Los Cardosa se fueron de aquí a Torreón porque tuvieron problemas, problemas familiares con los... Pues siempre había, siempre había, ya hay problemas familiares. Ya antes se arreglaban, ahora sí, con las armas en la mano. Y estos hicieron su defensa triunfal. Pero tuvieron que irse. Cuérense que en un pleito, aunque ganes, pierdes. Tú ganaron, pero tuvieron que irse de aquí. Pues bueno, señores, para no ser eso es muy largo, aquí nos vamos a regresar. Vale, vamos para allá y nos regresamos. No vamos a salir donde la principal. Sí, ahí discúlpeme a los que me dijeron, vaya de rodeo, Benito. Ya venimos. Sí, cuida. Ya venimos a rodeo, mira. Rodeo, Durango. ¿No te marca el mapa? Sí. ¿Cuál es la otra carretera que va a Durango? ¿No se marca ahí? Pues derecho. Ahí está, rodeo, mira. Por si creen que es, este, Photoshop o es, este, edición. Rodeo, Durango. Uy, aquí parece que hay palmas cocoteras. No, cocoteras. No tienen coco, están muy tiernitas todavía. ¿Y Durango dónde quedó? No, Durango ya quedó atrás. O sea, por eso rodea, porque te puedes ir publicando la sierra por la Panamericana. ¿Ustedes marca ahí? No, perdido. ¿Eh? Sí, ya está viendo. ¿Ya salió ahí? Durango está para atrás. Sí, para atrás. Por aquí, pero por ahí está la carretera. Es la Panamericana. La Panamericana, yo les he dicho a veces, y me han desmentido. La Panamericana no hicieron los americanos cuando salió en la Guerra Mundial, porque sabían que los podían atacar los camoneses por mar, por el lado de Florida, por el lado de México. Entonces, los americanos tenían la posibilidad de transportar sus tanques de guerra para defenderse desde Yucatán, desde Veracruz. Sí. Pero había que hacer una carretera. El tanque de guerra era muy pesado para transitar en la tierra. Y se fue haciendo la Panamericana, y conforme avanzaba la carretera, avanzaban los tanques de guerra. Y claro, los camiones militares, no nomás tanques de guerra. De todo, llevaban equipo y armas y todo. Y la idea era encorralar a los posibles invasadores, que podían ser los japoneses. O los alemanes, pero lo más, eran los japoneses. Esa carretera no se terminó. Se acabó la Segunda Guerra Mundial. Después alguien me dice, no, dijo, se terminó un minuto. Ok. Puede decir que sí terminó. Pero en la Segunda Guerra Mundial no se terminó. Esa era mi declaración. La Panamericana, porque iba a atravesar, no sé hasta dónde. Hay alguien que dice que llega hasta Argentina. No sé hasta dónde llegó, pero la idea era que era irse defendiendo de los invasores. Por así, tratar de tener armas y equipo en tierra. Acá por el lado de México, por el lado de Centroamérica. Inclusive por el lado de Sudamérica. Pero la idea era llegar a Panamá. Nada más. Y ya. Vamos a regresarnos, señores. Nosotros veníamos aquí a dar un... Si Dios quiere, la próxima semana volvemos a pasar por aquí. Pero con rumbo a Hidalgo del Parral. Claro, esperamos patrocinador. Oh, ya, ya. Yo estoy pidiendo más. Bueno, se puede pedir, ¿verdad? Ya les digo, no vayan a... No vayan a... A depuestar. No van a hacer transferencias por más de 5 pesos. Me dice aquí mi chufar que se puede transferir hasta un peso, ¿eh? 5 pesillos. Cábrate y no... Así, así, para que no les duela nada, 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 nada. Un pesito. Oye, ¿qué? Dame un pesito. Ahí te van. Te voy a ver 2. No, nomás de mí uno. Imagínense, qué bonito que dijeran... No, no, me necesito un peso. Le van 5. Ándale. Pero no. Más de 5 no, ¿eh? No, no, tampoco, ¿no? No es para qué quiero tanto dinero. No, no. Al cabo, les digo... Siempre va a haber gente que... Como este... Benito Lárez, que lo puedo considerar mi amigo, ¿eh? Porque se portó bien. Pues ahora sí que... Dijo, ahí te va. Ahí te van 2, ¿no? Me puso 3 y medio, fíjate. Órale, cuidado con esa troquita. Ahí era. Una Ranger. Ahí era la sandía. Oye. Híjole. Párate a comprar una sandía. ¿Qué es ahí? Sí, aquí. Para cogerla. ¿Te escuché ahí una, tale? No. Ajá. Ahí es, allá. Tete la sandía. Pregúntale. ¿A cómo las sandías? ¿A cómo las sandías? A 100 pesos, díganme. Déjame una, una guanota roja. Espéreme, que no hay 20 de a 100. ¿Dónde las cultivan esas? ¿Dónde? ¿Dónde las cultivan? Aquí en... En esas. Mire, tiene una de a 100. Aquí están en las. Una de a 100. ¿Te va a dar más caliente? Una sandita de a 100. Mira, qué bonita. Téremela. Échela, gracias. Mira, porque está bien buena acá. Sí, está, me echamos más delante. Ahí nos ponemos en un árbol. Vamos hasta Torreón. Sí. ¿A dónde vas? A Torreón Coahuila. ¿A dónde vas? ¿Sí conoce para allá? Poquito, no mucho. Vamos a pasar aquí por Nazas, Periseña y nos vamos para allá. Gracias. Andere. Seguro que los vaya bien. ¿Te escuché yo? No. ¿Te has escuchado Natalia? Me vas a comprar otro. Ya te damos un cuchillante. ¿Eh? Sí, me voy a hacer esto. Oye, ¿te has escuchado Natalia? No. Párate una farmacia para cobrar un cuchillo, Nicolás. ¿Nas? ¿No es farmacia de qué? No, no es ferretería. Pero, no te sabes cómo se parten o qué. Pero, vamos a hacer un tiradero. Ya sí sabes. ¿Eh? Ya sí sabes. No, a ver. A ver, ¿qué es ahí? Taquería, no. Tiene que ser una tipo ferretería. Botique, casa de gestión, rodeo, no. ¿Dónde venden cuchillos, amigos? Ya nos regresamos. Ya, vamos a regresar. Vamos para atrás. Ahí. ¿Y si la partimos en la casa? ¿También? Ya vamos tarde. ¿Qué traerlo a los tres? ¿Ya va a ser la una? ¿Ya va a ser la una? Pues ya no. Vamos pues, cierro. Fierro. Y ahí la partimos. Mira, Tana, que hay más ardidas. Son días de nazas. Señores, fíjense que el tiempo pasa. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¿Te traigo? ¿Cuántos horas faltan? Dos horas. ¿Cuánto nos falta? Marca dos horas 40. ¿Eh? Dos horas 40. Oye, que pronto se fue el tiempo, oye. ¿Habieras visto allá? ¿Habieras cortándome dentro del rodeo? Balanzas. Hay que llegar a organizar la tienda. Bueno, no hacemos una hora más, no leas. Señores y señoritas, salimos de rodeo. Rodeo nomás venimos a dar una vuelta, ¿eh? Ahorita vamos buscando la llegada de Torreón a las 3, 4 de la tarde. Y esperamos que no se agarre la lluvia. Queremos pasar la sierra. Y también, claro, ¿eh? Para no irnos por donde mismo. Nos venimos por allá, por el lado de... De Ajustín Castro, de... Olepo Victoria, a Francisco Madero. Pues andamos de paseo, andamos grabando, andamos descubriendo cosas bonitas. Entonces, ¿qué me dije yo? Chófer, vámonos por Nasas. Pero oye, pues podemos ir al rodeo, dar una vueltecita. Y venimos a dar una vueltecita, nomás. Nomás de entrada por salida. ¿Cómo ves? Dale, vamos a dar un calmo. ¿Cómo no me vas a lo limón? Eh, era. Estrechamiento asimétrico en el metro, dale, porque va a ser el estrechamiento ya. Estrechamiento asimétrico. Ay, güey, me hablaron, ahora sí me dijeron como... Como el del caballo, ¿verdad? A caballo, a equino, obtenido por medio de una dádiva. No se le practica ninguna escultación odontológica. Así me decía ahí, estrechamiento asimétrico. ¿What? Pues no sé, pero es un estrechamiento asimétrico. Señores, pues esto fue rodeo de Durango. Vamos a terminarlo, a ver, donde cortemos panazas. Y lo corto para no irme revolviendo, porque normalmente les digo, yo no edito los videos. Entonces, tiene que haber alguna identificación. Rodeo de Durango. Ya cuando cortemos a nazas, le ponemos nazas Durango. Para que no se pierdan de ustedes. Oiga, no fue a nazas, sí, búsquenlo como nazas Durango. No fue rodeo, búsquenlo como rodeo Durango. No fue a San Juan, también fui a San Juan del Río. Es que humedero. También era nazas. Eh, ya venimos de allá. Aquí, ya habíamos pasado por aquí. Nos regresamos, ¿por qué? Vamos Romatorioncito. Fíjense que a lo mejor ya nos cansamos de llegar a Torrecillas. ¿Por qué? Porque ya llevamos el tiempo encima. Siempre nos pasa así, eh. Y qué bueno, ahora sí, qué bueno y qué malo, eh. Y vamos a llegar a los gorditos, pero estaba cerrado. Ahí nos vemos entretenidos como que era media hora. Y ya es mucho para nosotros. Y ahora, ahí está, mira, la policía siempre vigila, mira. Sí, policía municipal de... ¿Vos a hacer para allá? Sí. Ok. De... ¿Nasas, sí? Sí, NASA. ¿Cuántas de... ¿Qué instancia te marcan? 200 kilómetros. ¿Eh? 200 kilómetros. ¿200? Ahora sí que ya no tenemos tiempo, ni paramos a cortar florecitas, eh. Mira, qué bonita cierra. Ahí debe ir el río que se une acá en Lasas, el río San Juan. Todas estas montañas acarrean agua por todos lados, eh. Y qué bueno, porque nos va a llegar allá a la región lagunera. Allá nos hace falta agua, eh. En un tiempo decía que podían abrir la Sierra Madre Occidental y mandar los ríos que desembocan en Sinaloa y en Sonora. Pero, no, dicen que ya no es posible. Ya el agua tampoco ellos completan allá. Pero se decía, bueno, ¿y cómo vamos a abogar a la sierra? Túnel. Dicían los japoneses. Bueno, eso platicaban los viejitos. Que dijo Japón, yo perforo la sierra, les hago el túnel. Para que el río, cuando baje allá, se regrese por abajo a la sierra. Dijo, ¿y cuánto los cobras, Japón? Se los hago gratis, ¿sabias tú? Nada más que todo el mineral que saque de ahí es para mí. Ah, caray. Ahí quedaron, veremos, eh. Pero ese era el plan. Todo el mineral que saque oro, plata, cadmio, cintos, es para mí. Sin ninguna apelación. Va etiquetado a Japón. Sin impuestos, sin nada. Entonces, ya ahorita en la actualidad, ya no es posible. Porque Sonora, acuérdense que Sonora es el granero de México. Que tiene, era Puente Nassas. Y era, ándale. Ya empieza a nombrar el río Nassas. ¿Sí? En un principio se llamaba Los Cinco Señores de Nassas. Algo así eran cinco. Y después se quedó como realmente como Nassas. Ahora, ¿qué es una Nassas? No tiene que ver nada con los partidos voladores ni con los cohetes de la luna, eh. Una Nassas es una Nassas. ¿Sabes que es una Nassas? Yo tampoco. No, una Nassas es como una curvatura del río o algo así. Como algo parecido. No, no me consta. Pero ustedes que saben ahí, díganme, no, menito, una Nassas o la Nassas son así, así. Eh. Para eso estamos, no, somos un equipo, eh. No, menito, la Nassas son las Nassas. Ah, tenemos planeado un viaje a Canatlán de las Manzanas. Ya después de terminar Canatlán, terminar Parral, regresamos a los ejidos de la comarca, eh. ¿Qué edad que está parado? La comarca lagunera. Que va fallando, eh, que va muy lento, eh. Sí. Regresamos a, nos falta Buenavista de arriba, nos falta Eureka, nos falta Reforma, nos falta Sofía de Bajo, nos falta San Marcos, nos falta San Antonio de Gursa, nos falta San Rafael de Riva, algo así nos falta, Maris. Bueno, ahora sí. ¿Ya pasamos Nassas? ¿Toban ahora? Bueno. Vamos a buscar Nassas, eh.